Buenas tardes a todos. Siendo las 12 horas con 51 minutos del día 25 de octubre del 2021, se da inicio a la sesión número 2 de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana, por lo que le solicito al secretario síndico Rigoberto González Gutiérrez, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes. Con gusto, presidente. Iniciamos con el registro de asistencia y declaración de Coro. Miguel Ángel Esquivas Esquivas. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Rigoberto González Gutiérrez, presente. Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Y Gerardo Pérez Martínez. Presente. Presidente, tenemos cinco de cinco integrantes, por lo que tenemos Coro. Muchas gracias. Existiendo Coro, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se proponen para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los asuntos agendados. El orden del día propuesto para esta sesión número dos es el siguiente. Primero, registro de asistencia y declaración de quórum. Segundo, propuesta del orden del día, en su caso, aprobación. Tercero, solicitud por parte del ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal, para que se apruebe la celebración del convenio de colaboración y coordinación con el organismo público descentralizado denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, al que se le conoce como Escudo Urbano C5, y el municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, con una vigencia del día que se apruebe hasta el 30 de septiembre del 2024. El punto número cuarto es solicitud por parte del ciudadano Roberto Castro de Alba, comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, para que se autorice la conformación de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, de conformidad con lo que estipula el artículo 378 del reglamento del Servicio Profesional de Carrera del municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco. Punto número quinto, puntos varios y sexto, clausura. Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. El siguiente punto del orden del día es solicitud del parte del ciudadano Roberto González Gutiérrez, síndico municipal, para que se apruebe la celebración del convenio de colaboración y coordinación con el OPD, denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, al que se le conoce como Escudo Urbano C5 y el municipio de Tepaitlán de Morelos, Jalisco, con una vigencia del día que se apruebe hasta el día 30 de septiembre de 2024. Adelante, síndico, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, comentarles que esta petición de subir al Pleno Ayuntamiento la aprobación de la firma del convenio de colaboración y coordinación con el organismo público descentralizado, denominado Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado de Jalisco, mejor conocido como Escudo Urbano C5, se hace cada inicio de la administración y es para el tema de la famosa calle. Así se le llama al Centro de Atención de Llamadas de Emergencia que tenemos aquí en el municipio de Tepaitlán, si mal no recuerdo está en el Fovisto, Bugambilias, bueno, creo que es Bugambilias, en el enfeccionamiento de Bugambilias donde está instalada, el lugar es del municipio y lo que nos comprometemos nosotros con el Escudo Urbano C5 es otorgar el lugar, en este caso donde están las instalaciones de la calle, nombrar a un responsable de este Centro de Llamadas de Atención de Emergencia, de tener personal para la atención de llamadas, llevarlos a capacitar al Escudo Urbano C5 cuando así se necesite y también apoyar en la medida de nuestras posibilidades a que el Centro de Llamadas sea un lugar digno para las personas que ahí laboran. ¿En qué se compromete el Escudo Urbano C5? Bueno, el Escudo Urbano C5 se compromete a proporcionar los equipos necesarios para el trabajo, a ofrecer las capacitaciones necesarias para el buen cumplimiento de la labor de las personas que ahí laboran. Comentarles que atendemos las llamadas de emergencia de la región Alto Sur, de los 12 municipios de la región Alto Sur. Habrá que en su momento ver con estos municipios a los que se da apoyo, hacer un convenio de colaboración también para el apoyo al servicio que nosotros ofrecemos aquí en Tepatitlán para todos los municipios de los Alto Sur, que regularmente se pide apoyo de personal. Entonces, a grandes rasgos de cómo sí tienen el convenio, para que lo puedan analizar y obviamente cualquier duda, comentario al respecto, poderla solventar. Se pide que se autorice este convenio a partir de la fecha de su firma y hasta el día que termina esta administración del gobierno municipal 2021-2024, que es el 30 de septiembre del 2024. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna pregunta o observación, compañeros? Adelante, regidor. Gracias, señor presidente. Nada más si nos puede dar unos 10 minutos o 5 minutos para dar una medida al convenio, porque si no lo teníamos a la vista, la última es la clave, un 5 minutos. Creo que me hayas tenido un problema en probarlo, pero sí para... Sí, está muy bien. Adelante. Damos un receso de 10 minutos, si están de acuerdo. Bien, continuamos. Entonces, ¿alguna pregunta o observación respecto al punto, compañeros? Muchas gracias. Les solicito que levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, sea para por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con gusto. El punto número cuarto es solicitud por parte del ciudadano Roberto Castro de Alba, comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, que por cierto nos acompaña como invitado a la comisión de esta tarde, para que se autorice la conformación de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, de conformidad con lo que estipula el artículo 378 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera del municipio de Paitlán de Morelos, Jalisco. Muchas gracias, secretario. ¿Están de acuerdo para dar el uso de la voz al comisario Roberto Castro? ¿Empañeros? Adelante, comisario. ¿Nos puede hablar un poco del punto, por favor, de la solicitud? Gracias. Bien, como lo decimos en el servicio profesional de carrera, ¿se puede pasar de ese lado, comisario, a referir un micrófono, por favor? Ahí está. Gracias. Y bienvenido, comisario. Muchas gracias a todos. Gracias. Pues, en sí, el servicio profesional de carrera viene siendo como para ascender al personal, darle grados, seleccionarlos en el ingreso del policía como aspirante. Y, pues, bien tiene sostento legal. Entonces, aquí la idea era de dejarles y vieran, fueran viendo si tenemos algún otro cambio, modificación, etcétera. Pero, en sí viene siendo como para la selección de todo el personal y el cómo pueden superarse. Muchas gracias, comisario. ¿Alguna observación o pregunta, compañeros? Adelante, regidor. Gracias, presidente. Yo le digo, comisario, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Estas son las propuestas que usted hace por ser las personas idóneas para ocupar esta comisión, ¿verdad? Es correcto. ¿Usted ya conoce y sabe cómo las idóneas para este espacio? Sí, claro que sí. Adelante, regidor. Aprovechando que anda por aquí el comisario. Comisario, una pregunta. Ahorita está aperturado para el ingreso si una persona quiere ingresar al servicio como policía o hay algún tiempo donde aperturan estas campañas o cómo, para el recién ingreso. Sí, el primer ingreso sería como aspirante. El ingreso es seleccionado también por el mismo comité o el sistema integrado que se realice. Y dependiendo ahí, si aprueban exámenes, si cumplen con todos su formación para poderlos certificar, es como ellos mantienen pues su basificación. Pero sí para el ingreso sería una selección nada más como aspirante. Pero ahorita, si un ciudadano quiere formar parte del Estado de Fuerza, puede ir a llevar su solicitud. Claro que sí. Y ya se le analiza, me imagino. Claro que sí. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Muy bien, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto número 4, la solicitud por parte del ciudadano Roberto Castro de Alba. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Gracias. Gracias, comisario. Pasamos al siguiente punto, secretario. El siguiente punto es el quinto y son puntos varios. ¿Algún punto vario, compañeros? Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con gusto. Sexto punto, clausura. Siendo las 13 horas con 19 minutos del día lunes 25 de octubre, damos por terminada la sesión número 2 de la Comisión Edilicia de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias a todos.